¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo importante que se entienda que el acuerdo de paz implicó una reforma de la extradición en relación con los guerrilleros desmovilizados? Ese fue un punto fundamental del acuerdo. Las FARC no se iban a desmovilizar si no era clara una garantía de no extradición por los crímenes cometidos antes de la firma del acuerdo de paz. Y por eso la JEP tiene como función asegurar que esa garantía se cumpla. Por eso la función de la JEP en relación con las solicitudes de extradición de guerrilleros desmovilizados no es la misma que la Corte Suprema con otras solicitudes de extradición. La JEP tiene que verificar que la conducta que le es atribuida a un guerrillero desmovilizado para una eventual extradición haya ocurrido después de la firma del acuerdo. Por eso la JEP tiene que recibir y practicar pruebas que le permitan llegar con un grado suficiente de certeza a la convicción de que efectivamente ese es un delito posterior a la firma del acuerdo y que efectivamente ese es un delito atribuible a ese guerrillero desmovilizado sin obviamente discutir todos los debates de culpabilidad. Lo que sucedió en este caso es que la JEP consideró que el indictment, es decir, que la acusación que le había remitido a Estados Unidos para hacer la solicitud de extradición era insuficiente y que como no le remitieron otras pruebas a pesar de haberlas solicitado, no se la remitió ni la fiscalía ni se la remitió a Estados Unidos y que además algunas de las pruebas eran nulas porque habían sido hechas por agentes encubiertos de Estados Unidos sin las correspondientes autorizaciones en Colombia, la JEP concluyó que no había pruebas suficientes para establecer que con grado suficiente de certeza Santrich hubiera estado involucrado en un delito posterior al acuerdo y por eso negó la extradición. Algunos han dicho, pero ¿cómo la JEP va a tener dudas si hay unos videos que circulan públicamente en donde Santrich aparece hablando de cosas que parecen ser un delito? La JEP lo que respondió es, muchas de esas pruebas no se las remitieron y esas pruebas lo que muestran son reuniones de Santrich pero no claramente que esas pruebas muestren que esas reuniones tienen que ver con un eventual delito cometido con posterioridad a la firma del acuerdo. ¿Qué es lo que sigue a partir de esa decisión de la JEP? Siguen dos procesos paralelos, sigue un proceso en la propia JEP porque la Procuraduría apeló, entonces otra sección del tribunal, lo que se llama la sección de apelaciones, tiene que revisar la decisión de primera instancia, o sea la decisión tomada por la sección de revisión y determinar si fue acertada o no. Si determina que es acertada, entonces Santrich no podrá ser extraditada por este delito, este eventual delito porque no se probó suficientemente que hubiera ocurrido con posterioridad al acuerdo. Si por el contrario la sección de apelación llega a otra conclusión, entonces podría remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia a su vez se evalúe con otras razones si la extradición procede o no. Aquí hay varios elementos problemáticos. Primero, cuando alguien sale libre por un habeas corpus, la ley estatutaria dice que no se le puede recapturar hasta que no haya recobrado plenamente su libertad. Y no es claro que Santrich hubiera recobrado en algún momento la libertad porque al parecer estaba sedado y estuvo todo el tiempo controlado. Ahí habría una violación de sus garantías constitucionales. Y segundo, sorprende que si durante un año o casi un año, ni la Fiscalía ni Estados Unidos fueron capaces de remitir nuevas pruebas sobre la responsabilidad eventual de Santrich, súbitamente cuando se ordena su liberación, entonces esas pruebas aparezcan. Eso no parece muy apropiado. Parecería indicar que tiene sentido que Santrich, aunque no sea extraditado, si cometió un delito con posterioridad al acuerdo, pues sea investigado y sancionado en Colombia y si cometió el delito de narcotráfico, pues debe ser sancionado por ese delito. Sobre eso no hay controversia. Pero lo que suena raro es que súbitamente sea capturado como para impedirle que se posesionara como representante a la Cámara, caso en el cual la competencia hubiera quedado en la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahora van a seguir más enredos judiciales, porque obviamente podrá cuestionarse que esa captura fue ilegal o que la fiscalía no es competente para adelantar esa investigación, sino que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Entonces vamos a tener en paralelo el proceso ante la JEP para ver si se confirma la decisión de la sección de revisión de que no podía ser extraditado y el proceso en justicia ordinaria para ver si hay pruebas suficientes para ser investigada en Colombia y que se defina quién debe investigarlo. Lo más grave de todo este evento es que esto haya servido para hacer un ataque inmisericordial a la JEP sin ningún fundamento, diciendo que es una jurisdicción de la impunidad o una jurisdicción favorable a las FARC. Cuando la JEP, el mismo día que negó la extradición de Santrich, ordenó la captura de alias El Paisa por incumplir sus condiciones frente a la propia JEP. Cuando la JEP tramita también una cantidad de casos de militares en donde les ha concedido beneficios equivalentes a los que también tienen a veces guerrilleros. Cuando la propia JEP dijo, si no se le sanciona, si no se le extradita y hay pruebas, deberá ser investigado en Colombia. Cuando el fallo fue un fallo dividido que muestra que hubo una gran discusión jurídica interna en la propia jurisdicción. Entonces yo creo que hay que permitir que la JEP actúe libremente como un tribunal y respetar la independencia judicial en Colombia. El gobierno nacional y estigmatizar y dieron su Agradecimientos a los que se pudieran